¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, gracias por haber venido al Teatro Alvear, que es donde estamos hoy, como todos los días. Bueno, hoy vamos a hablar de Artemis. Artemis, Diana para usted, que es latino, es hermana y melliza de Apolo. Fede. Nacieron juntos, pero ella fue la que nació primera, lo cual significa que no es la mayor. Es la menor, exactamente. Se sabe que cuando nacen mellizos, se supone que es mayor el que nace en segundo término, porque cuando se ponen dos píldoras en el tubo, pues sale primero la que fue puesta última. Artemis era muy precoz, tanto es así que nació primero y ayudó en el parto de Apolo. Esos son hijos, ¿eh? Esos son hijos, y no aquellos que tienen 17 años y todavía hay que hacerle la cama. Artemis nació y enseguida se puso a ayudar en el parto. ¿Qué? ¿Puedo hacer algo? ¿Alguna cosa? Algunos, en general los dioses olímpicos eran bastante precoces. Algunos nacían armados, ya con espada, ante la desesperación de las madres, ¿no? Y ahí viene la frase de cómo sufrimos las madres, particularmente cuando nuestros bebés nacen con una espada. Una espada sarracena que viene degollando. Me acuerdo y lloro, dice la madre. Bueno, esta también está armada, aunque no nació armada. Armada con arco y con flechas, Artemis. Y tiene el poder de producir pestes, muerte súbita, pero también de curar. Así que, tanto como te la produce, te la cura. No así la muerte súbita, solamente te la produce. Es la protectora de los niños pequeños, y permítame que me enternezca. Este enternecimiento es auspiciado por... Radio Continental. Siéntala. Ah, bien. Es la protectora de los niños pequeños, y de los que maman. ¿De los borrachos? Sí. Le digo que sí, nada más que para evitar males peores. Por favor. Pero también le gusta la casa. No la casa, sino la caza. La caza. Es cazadora. Diana cazadora. No es una muchacha demasiado femenina, digámoslo de una vez. No. Un día cuando tenía tres años, mi papá, Zeus, le preguntó, ¿qué regalos quieres? Y ella le dijo, concédeme la virginidad eterna, y dame tantos nombres como Apolo tiene. Dame también el cargo de llevar la luz de un lado para otro, a la velocidad establecida, que es muchísima. Saben ustedes que la luz marcha a una velocidad impresionante, casi 3.000 kilómetros por hora o más. Demasiado, me parece, Alejandro. ¿No será 300 metros por día? Algo así. Con 3.000. O más de 3.000 kilómetros por hora no puede ser. Nada puede ir a esa velocidad. No, 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 nada puede ir a esa velocidad. ¿Cómo va a ir? Trillarían los rayos de luz, los agujerearían. Es tan ligero que vendrían. El fluorescente es más lento todavía. Creo que anda en 200. Pero ajustelo, ajustelo. Pero yo leí que no hay nada que pueda ir más rápido que la luz. No crean. Yo leí un libro que dice, no hay ninguna cosa, dice el libro, que vaya más rápido que la luz. Si no, si hubiera un auto que fuera más rápido que la luz, se vería iluminado por atrás por sus propios paros delanteros. Bueno. Con el sonido pasa algo parecido. Con el sonido pasa igual. Creo que anda por ahí. Yo tenía un auto que andaba tan rápido que escuchaba la radio y el cantante estaba siempre la misma frase. El caño escape adelante. Siempre, no terminaba nunca el tango. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. El tipo empezó el tango en Buenos Aires y yo llegué a Mar del Plata y seguía en el principio. Perganta que me amuraste. Y si la mato, y si la mato. Porque yo iba más ligero que el sonido. No lo podían auspiciar tampoco. Por ahí paré y entonces ahí vino. Rápido. Se afuró. Me pasó incluso. Bueno. Debe haber algún truco ahí, ¿eh? Sí, algo. No debe haber. Todo truco. Pero estábamos en los pedidos que hizo Artemis a su padre. Le pidió una túnica asafranada con borde rojo que le llegara hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Tenía dos. Le pidió 60 nimpas oceánicas como guardia de honor y 20 fluviales que alimentaran a sus abuelos. Y le pidió todas las montañas del mundo. No una, sino todas. Por ejemplo, el chimborazo. ¿Se vio el chimborazo? No, no se lo vio porque desconocía la existencia del chimborazo. Bueno, Artemis le pidió también, no una ciudad, sino 30. 30 ciudades a la vez. Artemis es muy vengativo. Es una verdadera pirata. Y uno de los primeros actos fue matar a los hijos de Niove, como saben ustedes, porque Niove presumía de ser mejor madre que Leto, que era la madre de Artemis. Y con mi vieja no te metas. Y junto con su hermanito Apolo fueron y mataron a todos los hijos de Niove, que algunos dicen que eran 10 chicos y 10 chicas, otros 7 y 7, otros 3 y 2, y así. Una vez, el dios fluvial Alfeo, hijo de Tetis, se atrevió a enamorarse de ella y la persiguió. Y ella llegó hasta, no se sabe si hasta Siracusa o hasta Letrini, lamento decirlo, de una ciudad. Y se embadurró ella y todas las ninfas de barro, de un barro blanco, que se secó, y entonces cuando llegó Alfeo no las distinguía. Bueno, eso no es motivo para suspender una persecución, así es lo mismo. Es casta, Artemis es casta, se aleja de los hombres y exige a todas sus compañeras la misma castidad. Por ejemplo, cuando Zeus sedujo a Calixto, una de sus compañeras, Artemis la transformó en osa y llamó a su jauría de sabuesos y les ordenó destrozarla. Así que así era de vendatilla. Hubo un tipo, Acteón, hijo de Aristeo, que estaba un día recostado en una roca cerca de Orcómenes cuando lo vio bañarse desnuda. Y Artemis lo transformó en ciervo y también con la jauría de sabuesos lo dejó de hacer. No era buen negocio relojear a una diosa desnuda. Algunos perdían la vista, otros como este eran muertos. Así que más bien cuando había una diosa bañándose, pegándose una enjuagada por ahí, la gente en vez de espiar rajaba. Como casi todas las venganzas femeninas, esta Alejandra, la de Acteón, es injusto. La de Acteón fue absolutamente involuntario. El primo estaba casando con sus amigos. Pero sí, escúcheme, eso es lo que dijo Acteón. Es pará, dice. Sí, pero... Yo estaba ahí, vos justo te estabas bañándote, miré y digo, bueno, después de todo. Sí, pará. No había tanto. también mató a Orión. Dicen algunos que lo mató por haberla desafiado a lanzar el disco, otro por raptar a una de sus amigas y otro porque trató de beneficiarla a ella misma. Orión era el amante de la Aurora. Bueno, la Aurora temía que Orión se acostara con Arte. Y entonces oyó que se jactaba de liberar la tierra de monstruos y Arte, oyó que se jactaba de eso. Se tomó bronca porque presa. Alguien decía que él se podía acostar con eso. Y entonces le contó a la madre tierra que él andaba jactándose de matar monstruos y la madre tierra le mandó un escorpión y Orión salió corriendo, nadó en dirección al horizonte y Apolo dijo a Artemis ¿ves ese objeto negro? Es el malvado candaor que sedujo a Opis, su amiga, y entonces Artemis lo flechó y lo... Bueno, todo esto para demostrar quién era Artemis. era malísima, era malísima, pero muy, muy mal. A Ifigenia, sin embargo, algunos dicen que la salvó. ¿Se acuerdan? Ifigenia era la piba de Agamenón. Estaba toda la flota aquea esperando vientos favorables. Para partir hacia Troya. Para partir hacia Troya y no venía viento, no, nada, la calma chicha. Entonces, ahí estaba Calcante que era una especie de adivino que dijo mirá, lo que pasa es que está cabrera Artemis ¿y por qué? Y porque vos, Agamenón, el otro día mataste no sé, una presa de casa y dijiste ni Artemis misma no hubiera podido hacerlo también y la tipa se enojó. Y ahora dice que para que se le pase el enojo vos tenés que sacrificar a tu hija Ifigenia y entonces pueda hacer que te mande buenos bienes. ¿Cómo no? dijo Agamenón. Che, Ifigenia dice vení, que... que tengo algo que decir. Pero bueno, algunos dicen que tal como pasó con Isaac en el momento cumbre cuando ya estaba por producirse el sacrificio Artemis concedió que se efectuara un cambiazo entonces pusieron ahí un cabrito y ella se la llevó a Tauri. Ahí tenía un santuario en Tauri donde había una costumbre muy simpática. ¿Saben qué hacían con los extranjeros? Pues los mataban redondamente. El señor es extranjero así ¿saben qué hacemos aquí con los extranjeros? no, los mataban. Qué curioso, no lo sabíamos quién se lo va a contar. Bueno, y aquí viene el cuento de hoy, pero todo esto no era el cuento. El cuento es... en Italia hay un lago el lago del bosque de Nemi que se llama el espejo de Diana el espejo de Artemis y en la antigüedad este pasaje celuático fue escenario de una tragedia extraña y repetida. En la orilla norte del lago había un bosquecillo sagrado el bosquecillo sagrado de Artemis y un santuario. Alrededor de cierto árbol de ese bosque rondaba una figura siniestra todo el día y quizá toda la noche. En la mano blandía una espada desnuda y vigilaba todo el tiempo como si estuviera esperando ser atacado. Este vigilante era sacerdote y homicida. Tarde o temprano habría de llegar quien le matara para reemplazarle en el puesto sacerdotal como contamos que hacían otros el viernes pasado. Como si fuera un rey. Como si fuera un rey. Tal era la regla del santuario que el puesto sólo podía ocuparse matando al sacerdote y sustituyéndole en su lugar hasta ser muerto por otro más fuerte o más sano. Bueno, el oficio mantenido de este modo tan precario le confería así el título del rey. El rey del bosque pero ningún monarca descansó peor que él. La menor relajación en su vigilancia le ponía en peligro. Las primeras canas ya eran como una sentencia. y había también en ese santuario un cierto árbol del cual no se podía romper ninguna rama tan sólo le estaba permitido hacerlo si lo lograba a quien fuera esclavo fugitivo. Esa condición le permitía romper una rama y si conseguía romper la rama podía desafiar al rey del bosque a un combate singular si le mataba podía asumir el título del rey del bosque. Me parecen demasiados milagros. Primero ser un esclavo y conseguir fugar. Segundo encontrar el bosque. Tercero romper la rama. Cuarto enfrentar al sacerdote. Quinto matar. Tenía dos ninfas ayudantes en ese bosque. Una se llamaba Egeria la ninfa de las fuentes que ayudaba en ese bosquecito a Árteles. Y la otra se llamaba Virvio pero ahora que estamos solos no era Virvio. ¿Y quieren saber quién era? Se lo contaré. Teseo tenía un hijo Teseo de Atenas que se llamaba Hipólito. Muy bien educado aprendió con Quirón el centauro que aunque era medio caballo era un hombre muy culto un centauro muy culto. Y era amigo de Árteles casaba junto a Árteles. Era muy orgulloso y como era amigo de Árteles él desdeñaba el amor de las mujeres. Era casto también. Teseo fue a Creta rescató mató al Minotauro ahí entró y salió del laberinto se iba a casar con Ariadna pero al final se queda con su cuñada Fedra y se viene a vivir a Atenas con Fedra él ya tenía un hijo llamado Hipólito de otro matrimonio diríamos ahora que viene Fedra y lo ve a Hipólito y se enamora le empezó a gustar su hijastro y lo encaró se le insinuó va ¿quién se le insinuó? Esa ya no era una insinuación ni negro dice y este Hipólito como como era muy casto y orgulloso de su castidad y compañero de Árteles dijo no salga de acá que me comprometa y Fedra hizo lo que suelen hacer algunas mujeres rechazadas fingió que Hipólito había tratado de seducir empezó a gritar ¡ay, ay! dice que me que se yo que dice que me arrancan el vestido lo anduvo tocando sí guardias guardias que se yo vinieron todos y al rato aparece Teseo ¿qué pasa? dice ¡ay! dice mira tu hijo dice estaba yo surciendo dice lavando la ropa estaba dice cuando quise acordar cuando quise acordar dice ya lo tenía dice encarándome antiguo y mentira dice y pues era nada dice mentira y le creyeron le creyeron entonces Teseo le pidió a su papá no a su papá Jorge sino al papá de él que era el dios del mar Posidón que lo vengara dice mira vengame yo no voy a vengar en la persona de mi hijo porque es mi hijo pero vos vengame y entonces Hipólito estaba paseando en un carro y Posidón hizo salir del mar un toro los caballos del carro de Hipólito se cabritaron se desbocaron y el carro se cayó al mar e Hipólito sucumbió pero Artemis que era amiga de Hipólito mira lo que es tener amigos incluyentes le habló a Esclepios a Esculapio para usted que era un médico tan bueno que resucitaba a la gente y le dijo resucitámelo acá al amigo como no dijo Esclepios y lo resucitó pero Zeus se enojó con Esclepios porque faltaba seriedad con esto de resucitar a la gente le mandó un rayo y lo culminó resucitate le dijo ahora resucitate vos y a Hipólito se la juró al resucitado al resucitado y entonces Artemis se lo llevó a este lago de Nero y le dijo cualquier cosa vos decís que sos la ninfa Virgio pero no era la ninfa Virgio era Hipólito y le voy a decir más ese santuario no permitía el ingreso de caballos ¿sabe por qué? porque justamente los caballos fueron los que precipitaron la muerte de Hipólito el día de Diana de Artemis se festejaba el 13 de agosto usted sabe que el 13 de agosto ya dentro de la historia cristiana es San Hipólito y le voy a decir más ¿sabe cómo murió San Hipólito? San Hipólito fue muerto por unos caballos que lo arrastraron a mí me parece que es demasiado me parece que es demasiada coincidencia que justo el día de Artemis sea el día de San Hipólito y que coincida el nombre y coincida la manera en que murió deberíamos recordar Alejandro que la humanidad suele hacer esfuerzos para que las cosas coincidan y la vida tenga algún sentido pero digo antes de que la vida cobre algún sentido en esa insistencia por hacer coincidir las cosas un amigo nuestro un tal Turner de la parte de Inglaterra un pintor pintó alguna vez un paisaje de ese bosque y otro amigo nuestro Wargilius para ustedes los occidentales del sur Virgilio cantó con un pequeño verso alguna historia de ese bosque y alguien pensó en una rama arrancada de ese árbol pensando que era dorada y ese hombre era Sir James Fraser a quien le debemos muchas de estas historias que contamos aquí ahora a quien dedicar esta historia de una diosa tiránica de un amigo resucitado y de un santo que parece ser al mismo tiempo una ninfa el hijo de Teseo un amigo de Artemis un paciente de un médico resucitador es muy extraño todo esto debemos decir Alejandro que me necesito recordar que algunas de las desconfianzas que pueblan la mitología de este programa pasan por ejemplo no por las personas excesivamente castras sino por aquellas que alardean de su castidad no por las personas efectivamente susceptibles sino por aquellas que usan su susceptibilidad para ofenderse a cada momento y tener con eso excusas para poder no hacer ciertas cosas desconfiamos también de los piojos resucitados y desconfiamos y desconfiamos también de algunos santos que insisten demasiado para encontrar ese lugar de santidad pienso entonces volviendo a la protagonista central de la historia a la amiga Artemis a Diana en esas personas que insisten sobre todo con esto de la ofensa que se ofenden muy fácilmente y que castigan desmesuradamente aquella falta cometida en contra de su honor como si el honor fuese tan inmarcesible como para poder castigar a alguien con una pena más grave y pienso que en general estas cosas se suelen dar en un terreno que cuando no es el de la guerra entre los estados suele ser el del amor en estos casos digo el festejante el amante suele cumplir el mismo papel que aquel del rey del bosque este que usted decía cuando viene uno más joven y más diestro muere y es reemplazado y muchas veces antes de eso incluso cambia sus ideas quizás un esclavo que quiso la libertad un esclavo que pudo escaparse llegó hasta allí y habiendo pensado toda la vida en escaparse en ser libre decidió ser nuevamente esclavo quiero decir cambió su bandera cambió su ideología pienso que si esto hubiese pasado hubiese algún antecedente allá por los años 30 en la patria por los años 40 por los años 50 del siglo pasado estoy hablando de 1830 en adelante y de los días que siguieron a la toma del poder por el ejército brasileño y argentino que comandaba Ortiz digo quizás algún muchacho hasta hubiese cambiado su divisa su divisa punzó por una divisa unitaria quizás solo por amor digo para esos muchachos no para los otros para los susceptibles no para las que se ofenden no para las diosas sino para los pobres hombres y las pobres mujeres que a veces se mueren de amor en cualquier otra cosa o de pena pero que cumplen con su deber esta cancioncita esta cancioncita solo para la radio es Tirana Unitaria una canción de Blomberg y Maciel que canta Ignacio Corcini pero me gustó mucho su idea de que el amor se parece a este bosque con un rey sagrado un rey que es al mismo tiempo rey y homicida porque quizás ha desbancado a otro y que la única manera de terminar su reinado es con el despojo y con la muerte que sea esa simbólica muerte que en el amor es el olvido para la televisión no habrá canción sino solamente el clásico gesto al señor director para que guarde la cámara donde quiera y que sea esa simbólica UNIT